Vale, para toda la malla, iniciamos movimiento embarque, orden de avance alfanumérico. Recibido, indico, solicito información para el embarque, rumbo. Vale, nos aproximamos a la zona norte de la cuarta herramienta actual. Vale, bravo en seguimiento de Alfa. Recibido, tú que has hablado de Alfa. ¿Son aquellos que están allá al fondo? Yo creo que están allí. El puesto es aquella, allí. Allí está la salida, pero solo hemos helicóptero. Ahí hay un helicóptero. Venga, vale, vamos. Ya los veo, Alfa. Venga, en pie. Ligero. Bravo en movimiento. Cuatro, siempre por emisores. Necesito que tú seas mis ojos atrás. Cada vez que nos paremos, cambiemos de formación, nos movamos, necesito que tú me indiques de que está la unidad donde debe... Vale, vamos a realizar la rotación en terra. Se está realizando la carga de vehículos en la zona actual. Vamos a esperar hasta que el espacio esté despejado para iniciar el embarque y posturar el movimiento. Bravo, recibe, bravo a tu seis. Recibido. Bravo en posición. Uno. Vale, se va a realizar la carga vehicular a las tres del avance actual. Atentos. Dos. A ver, bravo. Se utiliza utilizar el visual nocturno para ver la carga. Tenemos un Chinook encima nuestro. A ver, bravo. Se utiliza utilizar el visual nocturno para ver la carga. La carga vehicular a las tres del avance actual. La carga vehicular a las tres del avance actual. La carga vehicular a las tres del avance actual. Recibido. El bloque. Dos. Estas por derecha del helicóptero, uno y tres, izquierda. Recibido. Con numeral, siempre numeral. Dos. Recibido. No, dos. Solamente dos. Vamos a economizar comunicaciones. Ya te acostumbras ya. Uno dentro. Cuatro conmigo. Cuatro. Uno dentro. Dos dentro. Unidad alfa embarcada en Falcon 1. Cuatro dentro. Bravo dentro. Alfa, aquí bravo dentro. Pasamos a hacer Falcon 2. Vale. Alibra al medrío visión nocturna. Dando salida a Falcon 2. Recibido. Salimos, chicos. Dos. 3,6 kilómetros. Falcon 2 en el aire. Falcon 1 salen más. Falcon 2 en el aire. Falcon 2 en el aire. Falcon 1 salen más. Falcon 2 en el aire. Dado, los dos. Gracias. Dos. Probablemente cuando entremos en Lima 2 hacia adentro y miran mapas. Miran mapas. Vamos a entrar en doble columna. Corrión 4 informa, tenemos conocimiento de personal civil, sección 1 y zona de sección 3. Sección 1, sección 3, personal civil. Falcón 2 recibe. Entraremos en doble columna, izquierda mía, derecha tuya, siempre bravo va a mi derecha. Vale, yo soy el número 1, tú es el número 2, entonces vamos a seguir para que la mente continúe trabajando izquierda 1, derecha 2. No sé si tendremos que colocar carga, pero hay que tenerlo en cuenta para que el número 4 coloque carga, nos separamos, rompa puerta y entramos. Recuerda, izquierda mía, derecha tuya. Una vez que nos vayamos acercando a la zona de papadó, alfa va a entrar en el sector derecho, o sea, me refiero a la pared derecha. Nosotros formamos en columna, ¿de acuerdo? Y la pared izquierda. Exacto, afirmativo, porque la derecha la va a tener tomada alfa. Entonces, ya iremos viéndolo, pero bueno, ya lo vamos hablando y nos vamos visualizando los movimientos y demás. Dos. No, no, lo mía que vamos a entrar es del sur. Ah, claro, para evitar la... Misi, mira el mapa, estamos entrando por el sur para evitar la... El pasar por encima de Agotabac. Visto. Orión 1 informa sin presencia de Jerónimo en el punto indicado. Vamos a tener que llevar a cabo una inspección en zona de interiores. Recibido. Nos queda un kilómetro, así que preparados para salir. Activamos nocturna. Recibido. Vale, el jefe acaba de dar la orden de que activemos nocturna. Yo imagino que todos irán ya con la nocturna activado. Ya estoy listo. Tres. Vale. Eh, señores. Cuatro. Nos bajamos. Falcon 2 iniciando aterrizaje. Recibido. Nos bajamos y cuña... Falcon 1 maniobra de aproximación a punto de despliegue. Uno fuera. Tres fuera. Cuatro fuera. Cuatro en posición. Uno. Alpha, Falcon 2 desembarcado. Pasamos a ser blago. Decidido Falcon 1 en proceso de despliegue. Vale. 10 en contra de maldita sea. Vale. Coluna conmigo. Bravo en movimiento hacia Lima 1. Cuatro en movimiento. Cuatro en movimiento. Cuatro en movimiento. Bravo en movimiento. Corre, por favor. Uno. Vale, chicos. Disparo. Sin visual de contactos. Eje del interior. Desde el interior. Pasamos a táctico lento. Dos a las luces. Falca 1 cayendo. Falca 1 cayendo. Falca 1 cayendo. Unidad alfa operativa, agrupados en punto Papa 1, sección 2, zona despejada por el momento Vale, recibido, nosotros nos encontramos con Lima 1 Permiso para entrar Recibido, mantenemos a la espera Recibido Voz y quineo ese, eh ¿Escuchas coche? Negativo Iniciamos el salte, luz verde para el salte, grabo Recibido, bravo, conmigo Táctico ligero, nos vamos a la puerta, dos lados derechos, con tu unidad Bravo, movimiento Cuatro conmigo Uno en posición Vale, parece que esta puerta se abre, comprueba la tuya, comprueba la tuya si se abre Afirmativo, se abre Vale, preparado, tres, dos, uno, abrimos Contactos al frente Oh, contactos amigos Amigos, amigos, amigos Amigos, amigos Amigos, amigos Vale Vale Cuatro, hace carga Derecha Puerta derecha Puerta 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 Abro Abre, abre Comprueba dentro a ver si hay algo Entrando Vale, no tenían que haber estado ahí Izquierda Vale, pues salir fuera ya, salir fuera Abriendo Y cerrar puerta Vale, nos movemos Ah, claro, es que se les cayó el helicóptero justo encima del pasillo Cuatro, vamos, nunca Tres, operativo Lo siento, Chris Gracias Venga Bravo Puerta trascada a la izquierda Sí, vista Continuamos el movimiento Preparados para entrar Agrupamos Columna Vale, pasamos a columna Tres Bravo, columna, izquierda Otras mías Alza en posición Bravo en posición De carga táctica Empieza Cuatro en rojo Cuatro en verde Cuatro en verde Dos en verde Tres en verde Preparados Uno en verde Abrimos Fuera luces Entramos Cierda limpio Interior de casa Combatente eliminado de izquierda Continuamos el movimiento Eliminado Dos, cuatro Tomás vanguardia Casa Cuatro conmigo Cuatro Mantenemos posición Uno, dos conmigo Tres, dos, uno Abriendo Marca Acabamos de De traer un insurgente Vale, dos, cuatro En seguimiento de uno, tres Cuatro conmigo Alfa, dos, movimiento Unidad alfa En acceso tres En disposición de inicio De fase tres Vale, vamos a tu seis Vale Alfa dos En cierre de alfa uno Tomamos paralelo Compactamos Quita, quita láser El láser solamente Cuando estamos parados Vamos a quitarlo Que vamos a movernos Preparados Recarga táctica Recarga táctica Cuatro en rojo Un verde Cuatro en verde Tres verde Dos verde Tres verde Atentos bravo Bravo alfa Alfa en movimiento Vale Cágate herido Entramos bravo Tres Tres Encárgate de uno Eche, eche, eche Cuatro Cubrimos Vale Procedí bravo Dos Dos a derecha Dos y cuatro a derecha Tres conmigo Cuatro conmigo Contigo Hay un ametrallador Hay un ametrallador ahí Buen operativo Cubre que recupero Dos, cuatro en seguimiento Dos Cágate de fuego Despejado por ahora Aquí conmigo Vale Dos, cuatro al interior de la estructura de derecha Dos Cuatro, esperamos Se recone Bravo Tres conmigo Abriendo en tres No tengo visto Tres Dos Uno Cubriendo a la guardia Vamos Tenemos a cuatro conmigo Con dos Tres conmigo A ver Dos y cuatro Mantenerse ahí La esquina Me encargo yo De eje generador Detenemos Dos Vale Detenido Detenido Saboteando el generador Salimos por la misma Recordar Ese es el pasillo Mirad el mapa Mirad el mapa Ese es el pasillo De la calle Que tenemos que tener controlado Fuera luces Lo tengo controlado Pero tengo humo dentro de él Avanzamos Vale, perfecto Pues nada Habrá que avanzar por ahí Dos, cuatro Adelante Avanzando Alfa Generador Saboteado Continuamos el paso Con atentos Amigos Atentos Atentos A la entrada Cuatro Conmigo Hasta Lima Cuatro Hasta Lima Cuatro Buena Dos, dos Tenemos que ir a la puerta Hasta Lima Cuatro Vale Nos mantenemos Dos Vale Unidad Alfa En posición Espera de coordinación De salto de fase Informen en llegada Lima Cuatro Bravo Uno Tenéis a vuestra izquierda En la posición Luz verde Para inicio De salto de fase Aquí La puerta Que está Es aquí A la derecha Abriendo Va Flash Entrando Tres conmigo Cuatro conmigo Cuatro Se limpió Quien da limpio Limpió Vale Prepara Flash Vale Tres Marcamos Dos Prepara Flash Abertura aquí para subir Preparado Tres conmigo Vale Dos, cuatro En cabeza Preparados Para subir Preparado para subir Entrando en tres Dos, uno Alta Subiendo Alta Vale Aquí tenemos las casas Estas A la derecha Fenri Tenemos dos Dos viviendas aquí Lo sé Pero no tengo forma De cruzar estos setos V V V Vale Uno, tres Nos encargamos de aquí Dos, cuatro Vigilar Tienes Hemos entrado directamente a la sección 5 Y vamos a revisar Mike 6 más 8 Recibido unidad falsa En torno de nivel 1 de Mike 4 Continuamos el asalto Recibido Voy a lanzar Voy a lanzar Dos, cuatro en posición Estum Pues lanza Estum No hizo falta Bueno Vale Mike 6 limpio Echa luz Dos, cuatro Limpiarla Mike 8 Echa luz Tres Cuatro Tres Ahí Contigo Izquierda limpio Civil Neutralízalo Neutraliza el Ven conmigo Tres Había un tío aquí Otro tío aquí No quiero estar aquí No quiero estar aquí No quiero estar aquí Vale, luz No lo voy a dejar hablar Vale, pues Estar fuera Guau ¿Cómo se nota la luz? No quiero estar aquí No quiero estar aquí Listo Se ha rendido Vale, conmigo Pasamos a columna Y seguimos hacia adelante Dos, cuatro saliendo Alfa, aquí, bravo Adelante, bravo Revisada Mike 6 más 8 Dos contactos abatidos Un luz rendida Bravo, muy bien Recibido Una vez despejada La sección completa Agrito en fuerza En acceso a uno Contacto Rojo Recibido Recibido Civil a nuestra izquierda Se rinde Vale, encargarse Civil Encargarse el civil Dos Acaban de matar a Jerónimo Cuidado Cuidado, tres Aquí hay puertas Atentos Espérate, espérate Que acaben ellos Espérate que acaben ellos Cuatro Con tu compañero Siempre Pégate Alfa Confirma Bingo Jerónimo Nivel 10 Mike 5 Recibido Recibido Nosotros estamos terminando De limpiar la zona de abajo Tenemos contactos abatidos Y rendidos Vale, vamos Recibido Prepara Tiene fusil en la espalda Mátalo Si se rinde Lo coges Si no, lo mata No te compliques Voy a abrir tu lanza Flash Recibido Mantenemos el silencio Desde Arfados En punto actual Dos cuatro regresando Es pequeño Es pequeño Estos son baños Como baños Me ha jodido todo Pon en línea Una luz azul ahí Nada Echa luz azul Compi Vale, ya está Pues venga, fuera Recibido Se autoriza el fuego Se autoriza el fuego Cuatro conmigo Vale Alto, miro mapa Vale, atención bravo Tenemos conocimiento De personal enemigo Armado En aproximación Al reciente actual Dirigidos Al punto de acceso principal Recibido Bueno Vamos a abrir por aquí Recarga táctica Tres Amigos Listo Contacto abatido Aliados en el exterior Atento a la puerta esa Izquierda Dos Tres, dos, uno Abro Comprobar la puerta Dos, cuatro Atento que pueden estar Los compañeros ahí Abriendo en tres Dos, uno Alfa, uno Acceso Acceso Pasillo, amigo Venga Aquí Puerta bloqueada Puerta bloqueada Pues venga, salir Salir Y estamos aquí Base de fuego Tres 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 Ya está llegando Alfa Decibir Decibir Desenterreña Distancia Aprecimada Cambio Vale Pues nada Métete ahí Que Y defensa cruzada Entonces Este más adelante Y defensa cruzada Dos Y alfa se queda en rota guardia Base de fuego Y defensa cruzada Vale Alfa Bravo en posición Entrada No es en acceso principal Acceso Acceso Accedido Oído vehículo A la izquierda Sin visual Vehículo a la izquierda El ruido Sí Vale Saco la cabecita Contactos a tu espalda En el bosque He visto movimiento Alfa Permiso para utilizar Granada Se autoriza Se autoriza Sobre el perímetro exterior Mantenemos Cobertura cruzada En salida De acceso a uno Recibido Vale Informar En el Enlace Dos Cuatro Recibido Responden al software Pero no veo desde donde Ni yo Ah vale Sí Lo veo Atento Atento Contactos aquí Corta Corta Recibido Priorizamos Tren de redaje Y artillera Contactos Dos Integrantes Rúmpo Un momento Puedo ya Tengo que asomarme Para un vehículo Me asomo Me asomo Eliminado el vehículo Jo que bueno soy Macho Vale Unidad Alfa Confirma Vehículo eliminado Adropamos la fuerza En acceso Uno Alfa Dos Vale Preparado Rojo Tres conmigo Contigo Sigo escuchando disparos pero tampoco es que nos afecte Tener a manos fumígenas blancas y preparadas para realizar la maniobra de filtración Humo blanco en mano Tres Un contacto en 2-0 Para ti Situación 2-4 Vale Acceso 1 Acceso 1 en sección 1 El contacto está batido en rumbo 2-7-1 Alfa 2 encerrado Alfa 1 Recibido Preparados Rúmpo Vehículo Vehículo Fuego salido de artillero Descargando granada Descargando granada 1-3 preparados para salir 2-4 en seguimiento de 1-3 2-3 Avanzamos Contactos En el rumbo 3-2 Volándote Cuatro Preparados Ojo Contactos en rumbo 2-0 Vale 1-3 saltando Agárate el fuego en cabeza Saltando Alfa saltando Cuatro conmigo Cuatro contigo Alfa pasando Alfa pasando Duble columna Tenemos disparo por detrás 1 Continuamos Proxigue 2-4 Bravo en seguimiento de Alfa Continuamos el movimiento Vector de proyección norte Vamos Vale Bravo Saltais por interior Saltais por interior Por carretera Venga Corriendo Vamos 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 Uno Saltamos por interior Doble columna 3-4 Atento Retaguardia Retaguardia Contactos Últimos Últimos Vista Va a ser fuego Último Cuatro Vale Atenta en cierre 3 Contacto en cierre Contacto a las 12 Abatido Alto Bravo en posición Alfa Bravo en posición Alfa saltando Vale Saltamos Cuatro Tativa ligera Por interior Por interior Bravo Extender Láser Tienes contacto a la derecha Extendido Últimos Últimos Bravo Últimos Somos últimos Vale Contacto en baguardia 2-5-7 Contacto Solfrete Atento a la retaguardia Atento a la retaguardia Alfa Alfa en posición Alfa en posición Vale Quitamos Quitamos Láser y saltamos Vamos Saltamos Cuatro Bravo Saltamos Quitamos Láser y saltamos Muy bien Uno Vale Tenemos abrigo En las siguientes Estructuras de vanguardia Bravo Últimos 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 Cuatro Vale Hacia la puerta Fulmigena Cierre Tres Cuatro Dos Hacia la puerta Derecha tuya Izquierda mía Tirando Fulmigena Dos Atentos Limpio Vale Vigilación Cruzada Vehiculo Sin visión Vehiculo 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 Contacto Inminente Alfa 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 Bravo En posición Dos Dos A ver Ventila Vale Tres Cierre Desde la esquina Rojo Nos tenemos aquí Tengo un acceso A la izquierda No Negativo 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 Si no hay orden Nada Cierre Están cubriendo Están intentando Entrar por los dos lados Tanto derecha Que izquierda Puerta cerrada Dos Cuatro Confírmame que a nuestra espalda No tenemos puerta En posición Vale Probablemente entren aquí Vale Varios enemigos En zona Varios enemigos En zona Pasando del vehículo Hacia ambos lados Izquierda y derecha Captivo que quedarán dos Vale Uno ahí Queda uno Contacto abatido El otro Está por tu zona Dos Cierre en combate Otro 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 aquí En mi zona Abatido No tengo contacto En visión Vale Pues entonces Estaban todos Por mi zona Porque eran cuatro Los que iban en el vehículo Y me acabo de cargar Cuatro tíos Alfa Creo que tenemos Vanguardia Limpia Contacto Contacto abatido Pues entonces Quedaba alguno Decidido Eran cinco Recibido Mantenemos puestos operativos Mantenemos defensa De dos puestos Alfa Control de cierre Bravo Control de vanguardia Prevenidos Ante la orden de movimiento Recibido Tanto jaleo Ahí detrás Vale Tenemos múltiples Bocas de fuego activas En cierre Vamos a ocultar La maniobra Con fumígena En cierre Y continuar El movimiento Prevenidos Recibido Para continuar el movimiento Bravo Recibido Salimos Quitamos láser Y nos movemos Uno Debre columna Vamos a salirnos De la zona Ese fue que mataste Tú Dos Vale Tenemos el río Aquí Abrimos Y nos quedamos Aquí Cubrimos Cuerpo tierra Láser Bravo De alfa Alfa Bravo Imposición Marcamos con láser Recibido Alfa Saltando Vamos a continuar el movimiento En paralelo a vuestra posición En dirección En rumbo 177 Prevenidos para continuar la maniobra En salto por interior Una vez Seáis sobrepasados Recibido 177 Cuatro Bájate Súbete un poco más A la altura del tres Para que tengas la retaguardia Cuberta A enemigo Rojo Transmiso Para recuperar Vale Dos Acércate conmigo Controlamos a la misma altura De defensa Tenemos un herido Acaban de abatirlo Con un vehículo Que apareció Cuatro Acércate de tres Cuatro Disparo Sin visual Bien, bien visto Contacto sin Alfa saltando Alfa saltando 167 Recibido Saltando 167 En cuanto recupere mi Mi elemento Contigo Atento Te va un vehículo para la zona Repito Vehículo a tu zona Recibido Alfa recuperando a tres Rojo Verde Rojo Verde Tengo múltiples contactos aproximándose en rumbo 34 ¿Hacia nosotros? Afirmativo Pero en zig zag Detrás de los arbustos Contigo Alfa en posición Tres operativos Tres operativos Tres operativos Recibido Recibido Nos movemos Conmigo Vámonos En columna Unidad alfa En proceso de señalización Para favorecer la identificación Por parte de Bravo Bravo Movimiento Uno Recibido Movimiento 1, 6, 0 Láser fuera Cuando nos movemos Láser fuera Láser fuera 1, 6, 7 Alfa Bravo Está en movimiento Sin visual De Zulaceres Recibido Orientar a 1, 6, 1 Hacia 1, 6, 5 Recibido 1, 6, 1 1, 6, 5 Estamos Vámonos posiblemente A votar 9 Alfa No está a la izquierda Vale Alfa Nos encontramos A su derecha Tenemos los contactos Que tenemos aquí Pasamos a doble columna Recibido Se autoriza Paso Hacia siguiente línea De árboles Bravo Bravo Tenemos contactos Vale Táctico lento Y nos movemos Nos estamos Moviendo Alfa Para hacer Los contactos Están abatidos Láser 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 Quitar láser 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 en movimiento Negativo Solamente Cuando estamos Parados Vale Nos quedamos aquí Alfa Bravo En posición Existimos Láser Vale Señalizamos Posición Bravo Señalizada Con láser Vale Tenemos conocimiento De vehículos De pequeña entidad En persecución En rumbo Nord-Noreco Nos he vivido Nord-Noreco El que viste antes Y no se acercó Es posible Alianos en aproximación Rumbo 3-7 Visto Últimas Últimos Vale 2-4 Somos últimos 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 Corregimos Rumbo 1-7-4 1-7-4 Recibido Corrección De rumbo 1-7-4 Vale 2 Fíjate Va en columna Extendida En doble Columna Extendida Contacto Media distancia Al menos 3 integrantes Rumbo 3-1 Déjalo Que entres En rango O espérate Porque ahora mismo Vamos a tener que asaltar 3 Prepárate Para lanzar Bote de humo Al menos 3 integrantes Corrijo ¿Cuántos? Vale Lo dejamos No eche humos Tampoco Vale Vehículo En esta Vez Vehículo ¿En dónde? Vehículo En corta En corta Contacto Contacto Rojo 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 Verde Escucho otro vehículo Escucho otro vehículo Están aquí Están aquí Rojo Rojo Verde Rojo Bravo en combate Bravo en combate Más contactos Más contactos Vale Bien Vale aprovechamos Vámonos 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 Nos movemos Rápido Corriendo Alfa Bravo en movimiento Bravo en movimiento Marcar láser Bravo en movimiento Hemos aprovechado La explosión Del vehículo Para salir Atento Que vienen Bastantes contactos 4 Saca Tira humo Retupido Alfa Posición Posición marcada Si ya lo hemos visto 4 Confirmo Humo Lanzado Vale Continuamos Ahora chicos Vamos bravos Continuamos Últimos Últimos Fuera el azar De movimiento Dos Pasamos a Llegamos hasta Los próximos árboles Intentamos subir Ahí la media cota Esa que está ahí Para tener visual Recibido Uy la que se montó Enseguida Bravo en movimiento Uno Vale Yo creo que nos vamos a quedar aquí Ahora mismo te digo Vale Vale Dos Nos quedamos aquí Alto Tenemos visual nosotros En la parte delantera Muy buena Y la retaguardia cubierta Alfa Bravo en posición Bravo Marcar Con láser La posición nuestra Recibido Vale Cerro en combate Recibido Wow Que bien salimos Ahí Nos vino de maravilla La explosión del vehículo ese Fantástico Cuatro Acércate un poco más A nuestra posición Si Está un poquito lejos Cuatro Si le dan Gala T Se quedará marcado El fusil hacia arriba Marcando Hacia Disparándose al aire Como lo que dice Vale Esto se utiliza Cuando estamos cerca De los compañeros Nos movemos Y demás Para evitar Un Un disparo occidental Y aquí Posible vehículo En aproximación Por izquierda Según vector De proyección Actual Luz verde Para fuego Bravo Se autoriza Fuego de fragmentaria Recibido Vale Vehículo Ruido vehículo Vehículo He visto vehículo En dirección De aproximación Vehículo En rumbo 341 Alfa Entrando por retaguardia 341 El vehículo Sí Pero ya ha pasado Por detrás De los árboles Ha sobrepasado La línea De alfa Sí Ya está Visto Creo que tengo Tenemos contacto En 305 4 Atento 305 Listo Listo En 311 En corta En corta Infantería El sector El sector Sí Pues macho Venga 4 A tu izquierda 4 En posición En la hardware Eso acaba de entrar Un tío Ahora ahí Vale Permanecemos aquí Última línea De árboles Alfa en posición Recibido Mantenemos rumbo 167 Abantido Rumbo 167 Interrogo Rumbo 167 Es afirmativo 167 Os cubrimos el movimiento Vale La primera casa Que me está La primera casa Que lo tenga 600 metros Nos dirigimos Directamente hacia allá O lo hacemos Varios saltos Contrato Infantería En media larga 255 Vale Tenemos un Cruce Fluvial Os damos Dos verdes Para el primer salto Y cubrir Desde el otro lado Del río Recibido Venga Dos cuatro Uno perdón Uno dos Como nos movemos Tres cuatro detrás Izquierda Izquierda En combate Rojo Combate terminado Último Cruzamos Uno y dos Vale Te regí cinco De la derecha Mejor no te metas En el agua Draco Te estás metiendo En el agua Sí Claro Para cruzarlo Ya lo crucé Vale No tienes miedo Mojarte No sé Contactos Corta Rojo Contactos En corta A las doce Contacto Tío A la izquierda A la izquierda Flanqueando Por izquierda Hay otro más Que se quedó Por ahí Exacto Dónde están Las luces Dónde están Los láser Tenemos más Infantería En aproximación Por izquierda A media distancia 1-3-4 Vale Avanzamos un poco Nos quitamos De la montañita Esa Vamos a descubierto Que si no nos vemos Vale Alfa Bravo Posición Recibido Cierro en combate Vale Vamos a consolidar La zona Y dos puntos De defensa Para que tengamos A los heridos Operativos Recibido Tenemos contactos En 287 Media distancia En el río Vale Estos 4 y 2 4 y 2 Encargarse De los contactos Del 287 O Disparos Rojo ¿Ves algo o 3? Negativo Abatidos Abatidos Contactos En 287 Uno Aleados En aproximación Rojo Tenemos un contacto En 281 Contacto En 281 Reparamos Perfil bajo Ariades pasando Ariades entrando Amigos en zona Últimos Bravo Perfil bajo Ligeros Ligeros Cuidado La retaguardia Que me están llegando Contacto Abatido En rumbo 328 En media Guau Como bien Pasan las balas Alrededor Mio Alfa Tienes contactos Al frente Rojo Tienes contactos Al frente Tienes contactos Al frente Alfa Maniobra Luz verde Para hacer Fogos De Bravo Tres conmigo Contactos En 318 Alfa En posición Vale Batido Recibido Alfa Bravo Nos movemos Bravo Movimiento Bravo Movimiento Uno Y realizando Recarga táctica A medida que no vaya En movimiento Cuatro No puede entrar Si me importa Dos en verde Cuatro Tres en verde Sí Uno en verde Entraron Uff Apoyando Qué mal está La zona Esta que nos queda Aquí Vale Dos Nos vamos a quedar Antes Me pareció Ver luces Ahí Nos vamos a quedar Antes De los árboles Veo luces De vehículos Cierra el combate Rojo Vale Alto Alto El rumbo A nuestras 12 Como si fuera Se derecha Se izquierda Vale Láser Alfa Bravo En posición Recibido Alfa Santando Vale Subimos Armas Con la letra Tango Y seguimos Vigilancia Vale Ese es el primer Grupo de casa Confirma Hay luces A nuestros 12 De vehículo O de Linterna Manual Vale Tenemos Conocimiento De infantería En situación De seguimiento De Alfa Uno Vale Prevenidos En sección Del lado Norte Últimos Recibido Recibido A ver Vienen Contactos Por retaguardia Así que Atento Viene El seguimiento Nuestro Atento 3 y 4 Vale Ellos van a entrar Ahora Directamente Imagino Llegarán Al mur El rastería El rastería El rastería es nuestro Alfa Se vio luces En el interior Del edificio Recibido Recibido Atento Retaguardia Vale Prevenidos Luz verde Para salto Bravo Agrupamos En zona interior De recinto De vanguardia Recibido Bravo En pie Quitamos el láser Nos movemos Hacia el interior De la edificación Nos movemos Bravo Muy bien Uno Alfa Bravo Saltando Recibido Dos Mirad la entrada Cuatro ¿Ves la entrada? Listo Por derecha Ah Vista 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 Vale Pasamos a columna Vale Dos Cuatro Correjo Bravo Una vez En el interior De recinto Quedáis encontrar El del acceso Acceso Del lado Whisky Amigos Amigos Vale Amigos Cuatro Conmigo Vale Tres Conmigo Nos cargamos Del acceso Contigo Cruzada Vale Tres Quédate tú En la entrada Y así también Te diviertes Un rato Trash Contigo 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 En rumbo Dos Seis Cero En media Aprovecha Cógeme Cargador Lo que ya Le he puesto Tres o cuatro En mi mochila Marcando No te levantes Dos Verde Abatido Contacto En tres Cuatro Tres Detrás En derecha Media Con Obluto Derecha Buena Situación De cierre Bravo Rojo En combate Verde Contactos Abatido Contactos Abatido Recibido Tenemos Vanguardia En verde Luz verde Para iniciar Salto Bravo En dirección 178 Al menos Tres contactos En media Distancia Rumbo 328 Repite Rumbo 328 343 Abatido 1 Alfa Solicito Repetición Del rumbo De avance Continuamos En movimiento En rumbo 178 178 Hacia la siguiente Línea de árboles Bravo Recibido Nos movemos Bravo Fuera Lace Nos movemos Duele con Corta 109 El movimiento Chicos Alto Rojo Vanguardia Comparte Avisar Avisar Sin visual Vale Nos movemos Nos movemos Pasando Listo Listo Últimos Rumbo 178 Hasta la siguiente Lina de árboles 2 2 Vale Aprovechamos Nos pegamos Al muro 2 2 derechas De la entrada 1 izquierda No entramos Hasta que noten La orden 3 Y 4 Cubrir Exteriores 1 2 Interior Alfa Alfa Aquí Bravo Bravo En posición Enseñamos Láser Hemos llegado A la zona De infraestructura Los háboles Estaban justo Al lado Estamos justo En la entrada Marcando con láser Contacto Alfa Tengo contacto Entre el 7 Medio distancia El fuego libre Al menos Dos integrantes Si necesitas Apoyo Vale Atento Contactos Tenemos los amigos Aquí Rojo Abatido Un contacto En 3 1 0 Alfa En aproximación Si He visto Compactamos Dos Vale Alfa Entra Alfa Entra Atento Retaguardia Múltiples Contactos Retaguardia Cuerpo Tierra Compactamos Preparado Preparado Entrando Tierra Limpio Tengo Múltiples Contactos En medio De derecha Limpio Continuamos Hasta el acceso Principal Listo Contactado Tierra Vale 3 Reinicia Inspección De puerta Izquierda Rojo Estructura Limpia Unidad Alfa Consolidando Acceso Sureco Acceso Limpio Múltiples Contactos Con retaguardia Listo Continuamos Verde Vale Tres Al interior Vale Va a ser fuego Conmigo Aquí Otro Cuatro Ponemos láser Tenemos contacto En backguardia Listo Fuego Marquemos con láser Láser de fuego Rojo Rojo Verde Combate Terminado Cobertura Cruzada Vale Tenemos dos Contactos Por aquí Tres Así que Al loro Dos Contactos En 3 2 2 Cruzada 4 Cruzada Unidad Alfa Solcitando Extracción En punto Echo Victor Alfa Charlie Prevenidos Dejo Enemigo Por Unite de oso Larga distancia Detrás Dejo Abajo Autorizo Fragmentario Sobre perímetro Exterior Verde Exhibido Vale Tenemos a mano fumígena para la cobertura de la evacuación Contra todo en larga en 6-4 Exhibido Nada 200 metros Listo Listo Rojo Infraria Medio 138 3F 138 Rojo Rojo Verde Listo Estado Infarme de estado Bravo Múltiples contactos en retaguardia Rechazando el ataque Recibido Vanguardia en combate Mantenemos la zona con 2 puntos de defensa Recibido Rojo Comunicarme en munición Me quedan 7 cargadores Verde 2 bien 4 bien 4 bien Hola Múltiples contactos Medio distancia rumbo 339 Los B3 en la casa Otro más Los estoy embarcando con el láser Rojo Cubriendo derecha Vale Son tuyos Mira Se te está metiendo uno a la derecha Franqueando Ruido Roto Un rojo Vale Helicóptero de extracción Aproximación Eh Prevenidos 2 en corta Prohibido En 2 Elicóptero de extracción Entrando por Norwiski Prohibido En visual Henry Nos entran por 277 Listo Vale Bravo al interior Bravo al interior Rojo Bravo al interior Venga nos movemos Dentro Dos dentro Cuado dentro Vale nos quedamos en interior Vale Bravo en salida a derecha Primer salto cobertura perimétrica Recibido Tengo apertura a mi derecha Vale Venga nos vamos Conmigo 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 Alfa En columna Bravo en columna Hacia derecha Hacia derecha He visto Uno y dos Uno y dos Por el otro lado Por el otro lado Del helicóptero Tres y cuatro Se quedan por este lado Cada uno cogiendo una esquina Rápido Tres Cuatro Dos Agachamos uno y dos La cabeza con las ametralladoras Que las tenemos aquí al lado Vete hacia la Ahora vete hacia la derecha A dos Voy Vale Uno en posición Dos en posición Alfa En posición Alfa Alfa En movimiento Bravo en posición Bravo Fuego de cobertura Uno Estás en la línea Fuego de la ametralladora Agáchate Bravo en posición Bravo Bravo Los verde para embarque Bravo Dos Los verde para embarque Recibido Recibido Bravo Embarque Dos Ligeros 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 Al embarque Mantenemos Cuatro Mantenemos Cuatro dentro Tres dentro Tres dentro Uno dentro Cuatro dentro Dos dentro Estamos todos Bravo dentro Dos dentro Bravo dentro Alfa dentro Alfa dentro De forma de situación Bravo Bravo dentro Cresto Falta tres Falta tres Falta tres ¿Quién de Bravo? Hemos dejado Hemos dejado a tres De... A tres De... Alfa Cree que se ha quedado Se ha pasado Tres Se ha quedado tres Sí Tres Tres caídos Se ha quedado la puerta No ha entrado hasta dentro Y ha puesto Subir detrás Claro Le debe pasar esa Ha... Ha entrado Pero a lo mejor No me lo ha dado A lo de entrar Helicóptero destruido Eh... Zona despejada Misión cumplida Jerónimo eliminado Buen trabajo gente Misión cumplida Muy guapa Muy guapa La misión muy guapa Muy chula Muy buen trabajo Muy chula Bastante limpia Para lo que había Sí, sí Además que Había mucha intensidad Vale Eh... Cris Vamos ahora Hacia base Vale Permanece por ahí Me he hecho Muy 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 chula Maldita Pina Tal vez ¡Targete a ese soldado! ¡No target! Vale, hubo un resalida alfanomérico, prevenidas ¡Bravo, recibe! ¡Bravo, espere, mierda! Vale, recordar que este helicóptero, al darle a desampliar, hay que correr por el interior hacia la puerta Vale, entonces atentos Vale, Chris, tienes el visuelo de helicóptero Cambio Vale, ahora vamos ahí Alfa saliendo Uno saliendo A ver, dos saliendo, tres saliendo Alfa, fuera Uno de Bravo, fuera Dos de Bravo, fuera ¡Buen trabajo! Me sacó para la... ¡Fuera! Te tuviste ahí un problema... ¡Puero, Bravo, fuera! ¡Sí! Al embarcar No me pillaba el... ¡Bravo, fuera! Cuando le di, ya empezó a despegarme Venga, alfa línea, heredilla a tierra, Bravo, en segunda línea, en pie Tal cual estamos, chicos Vale, permanecerá ahí Oye, y el fotógrafo, ¿quién es hoy? Venga, hoy voy a encargarme ya de hacer la foto Henry... ¡Ahí, Chris! ¡Ahí, Chris! ¡Ahí, Chris! ¡Ahí, Chris! Venga, quieto Patata, patata Ahora vamos a ver ¿Estamos bien o...? No, no, tú en pie, pie, en pie Bravo, en pie Chris, mira hacia adelante Ahora te dirá el cabi lo que... Dejaron el cabi en el medio Ahí, ahí está Vale, quietos ahí Vale, agrupamos Saludamos Bravo, saludos Ahorita vamos hacia vanguardia Si la visión no es una apuesta, ¿no? Eso es Vale, vamos a ver Patata, patata Papas fritas Papas fritas